¿Qué es cierto que estás molesta con La Roja porque te prometió venir al desfile? Porque la pusiste en las vallas y no está acá. Más que molesta estoy decepcionada, muy decepcionada de Belén, de verdad. No sé, yo esperaba más de ella, no pensé que me iba a quedar mal. Sí me decepciona bastante no tenerla aquí. Tiene su equipo de producción que también nos ha hecho venir por gusto. Creo que eso es una falta de respeto, creo que eso es una falta de respeto.